Bienvenidos a este evangelio de día sábado 24 de julio. La lectura es de San Mateo capítulo 13 versículo de 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdariar y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña podrán arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega. Y cuando llegue la ciega, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo almacénelo en mi granero. Esta es palabra del Señor. Escuchemos con mucha atención el comentario del Padre. Trigo y cizaña, el bien y el mal, grandes misterios, son realidades que están siempre presentes en la vida de todo ser humano. Es una mezcla de sentimientos ante los cuales podemos pensar, reflexionar con responsabilidad y optar siempre por lo bueno. Jesús nos enseña a luchar contra el misterio del mal, buscando tener paciencia, perseverancia, tolerancia, sin precipitarnos, buscar crecer en virtudes. Jesús confía en cada uno de nosotros. Jesús nos tiende a su mano y nos ayuda a elegir siempre el bien. Que María Santísima, Madre de la Iglesia, como ella lo hizo, nos ayude a optar a elegir el bien y ser mensajeros del amor de Dios en medio del mundo de hoy. Nos vemos amigos y amigas en el próximo Evangelio para Niño. ¡Gracias! ¡Gracias!